Bueno, ¿quieren que les muestre lo que pasó con Matías Almeida? ¿Saben cuál es el sobrenombre de Matías Almeida? Sí, el pelado, claro. Pelado, el pelado de Almeida de las inferiores de River. A ver... ¿Era literal? No, no era literal. Bueno, ahora sí. ¿Ahora sí? Después de tantos días... Ay, tengo un calor... No es un truco, ¿eh? Porque a veces puede ser un truco de diseño. Sí. No, no. O que se ponga una goma, como hacen los payasos. Sí, pero... No, 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 no. ¿Qué pasó? Ahí está, mira, Matías Almeida, 46 años, entrenador de San José, equipo de la Liga de los Estados Unidos, decidió ponerle, no sé si punto final, por lo menos punto y seguido al tema de la melenita. Pero ya la tenía complicada la melenita, ¿no? No tanto, vos sabés que un par de veces, después de haber conseguido el ascenso con River y haber conseguido el ascenso con Banfield, él se había cortado el pelo bastante corto, pero nunca como esto, esto es afeitarse. Y dejó el de Gobi, ¿no? Se usa mucho. Se usa mucho. Sí, se usa mucho. Sí. Ahí está. Vigo.